Punto con saludarlos, me presento, soy el doctor Claudio Martínez, encargado médico del programa de salud cardiovascular del CEFAM de San Vicente de Tahuatagua y este mes de agosto los invitamos a conmemorar el mes del corazón. Recordar que el programa abarca todo el ciclo vital y es transversal entonces en cuanto a todos los programas de nuestro centro de salud. Busca reducir la incidencia o aparición de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, la dilipidemia o la enfermedad renal crónica entre otras a través del control de factores de riesgo y de esta manera entonces evitar la aparición de complicaciones a largo plazo que afecten la calidad de vida de nuestro usuario. Los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad cardiovascular son el sedentarismo, la dieta rica en grasa, rica en azúcar, sal, alcohol, drogas y el estrés. Es importante actuar frente a los factores de riesgo para lograr una salud cardiovascular adecuada y para eso se han desarrollado diferentes acciones de promoción y prevención, curación, tratamiento y rehabilitación de los pacientes. Es importante recordar que en el programa de salud cardiovascular puede ingresar el paciente con hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dilipidemia a predominio de colesterol, tabaquismo mayor de 55 años y enfermedades ateroscleróticas. Las enfermedades cerebrovasculares representan la principal causa de mortalidad en Chile y el mundo. En Chile, 34 personas de 100.000 habitantes mueren por un infarto agudo de miocardio y 31 personas de cada 100.000 habitantes fallecen por una causa relacionada con la hipertensión arterial. En este mes del corazón te invitamos a participar de las actividades para favorecer los factores protectores contra las enfermedades cardiovasculares. Estas son actividad física a lo menos 150 minutos a la semana, abundante líquido, evitar dietas ricas en grasa y carbohidratos, reducción del alcohol, eliminación del tabaco y las drogas, disminución del estrés. ¡Suscríbete al canal!